Muy buenas noches, compañeros y amigos. Hoy es, bueno, ya es 28 de marzo de 2000, de 2023. Terminó el 27 de marzo. Un día muy importante para mí porque fue cuando mis padres hermosos se casaron hace muchos años. Y bueno, déjenme decirles pues, uy Dios, aquí estoy. Tuve una reunión, compañeros. La gente de repente me invita pues a convivir. Y entonces como mis tiempos están muy complicados, una salidita y entonces llegué aquí muy a la carrera. Pero bueno, ya estamos aquí con el reporte este. Hay una gran expectativa, por supuesto, porque esta semana fue una semana muy, muy importante. Fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia de pues otorgar el amparo provisional del plan B del presidente que hace que pues las cosas simplemente se queden como estaban en el INE. Y eso pues ha generado una serie de manifestaciones pues airadas, por supuesto. Y bueno, por supuesto que cuando ocurre algo así es muy relevante saber pues qué pasó. Hay la posibilidad de que las cosas se muevan, pero pues no sabemos en qué sentido. Y bueno, déjenme decirles pues que saludo con muchísimo gusto a, uy Dios, a Mario Posada que ya está aquí. Arnoldo Ledesma también, Mónica Muscaria. Mónica Muscaria nos está viendo. En la revista Ecos, nuestro amigo Antonio Lomas, Rubín Lef Lovers, Lef Tovers, Alma R. García. Y bueno, muy buenas noches tengo a todos ustedes. Me da mucho gusto que estén aquí. Ya saben que la desvelada pues tiene como propósito que si tienen preguntas, algún comentario, pues lo hagan. Entonces aquí platicamos un poquito de todas las exposiciones que hacemos de los resultados que tenemos. Esta es la más extensa, esta es la más amplia y bueno, pues yo creo que vale la pena aprovecharla. Sin más compañeros, pasamos a ver qué fue lo que pasó. Roger Barbosa también está aquí. Arnoldo Ledesma, buenas noches maestro, buenas noches compañeros. Vamos a empezar a ver los resultados. Miren, tenemos el monitoreo este, sí, pero simplemente lo ponemos aquí como carátula porque ya saben ustedes que lo relevante aquí es empezar, sí, con los monitoreos, que es lo que nos dice cómo se movieron las cosas, pero dentro del reporte de encuesta hay una información que es muy valiosa porque es la que nos informa en qué está pensando la gente. Miren, las preguntas se hacen en estos términos, así como está aquí. Déjenme magnificarles un poquito más esto. Miren, dice, sí, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Entonces, ¿qué es lo que nos dijo la gente? Pues nos dijo que los asesinatos, las muertes, las matanzas, los secuestros, la inseguridad, los feminicidios, fíjense, todos esos cuatro temas son diferentes maneras de expresar el problema de la inseguridad. Y entonces, si sumáramos, si sumamos, son 11 y 8 y 6 y 4, son 10, 21, 29, casi 30% en respuesta espontánea. Pero luego robos de asaltos, que es 2.5, pues también habría que agregaron la delincuencia también. En general, predominan esos temas. El problema del INE es un tema que aparece aquí, es interesante. Y luego, los accidentes viales, las balaceras, las críticas al presidente. Lo que dice el presidente, sí, no tiene sentido, es lo que está diciendo otro porcentaje de personas. Que ya va cambiando el país. El caso de García Luna, la marcha del 8 de marzo. Que no quiere a la gente, después de las 8 p.m., los del cártel. Miren, esto es interesante. Que 1.1% de personas en el país nos estén diciendo que en sus lugares de origen, en sus ciudades o en sus pueblos, pues prácticamente hay un toque de queda establecido por la delincuencia organizada, pues por supuesto que es grave. Es un tema que está, pues, muy vigente, porque precisamente lo que dicen en Estados Unidos es que hay territorios completos del país que están dominados por el crimen organizado. Y es justamente lo que nos están diciendo aquí. Bueno, ¿qué más viene? Los cortes de agua, la violencia, el caso de Evan y todavía, la ayuda a gente que mandan de Estados Unidos, la reforma del trabajo, el mal gobierno, los pleitos en las escuelas. Las pocas personas que han tenido el poder, ¿cómo? Las pocas personas que han tenido el poder quieren seguir sometiendo al país. Muy bien, esto va muy en línea con las expresiones del presidente. Dice que el presidente dice que bajarán los precios, los problemas del poder ejecutivo y judicial. Bueno, muy bien. Eso es lo que la gente tiene en mente. Ahora bien, ¿cómo se movieron los indicadores? Esto nos informa este otro documento, es el monitoreo. Entonces vamos a verlo, ¿sí? Y miren, pues hay algunas variables de control, ¿sí? Aquí, pues tuvimos una alerta. Aquí, miren, tuvimos una... Se cayó un poquito el porcentaje de personas que tienen servicio de internet. Eso, bueno, podría favorecer al presidente un poco, ¿sí? Pero, bueno, no quisiera, no quisiera, este... Vamos, tengo que decirlo. Pues esto se establece en control. La gente que no tiene internet es gente que en general apoya más al presidente. Cuando queda estable, pues es más o menos el porcentaje que tenemos. Si baja, entonces es una situación que tiene potencial de beneficio para el presidente si sube de dañar al presidente en cuanto a su popularidad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, miren, inseguridad, coronavirus, y eso es lo importante. La aprobación del presidente, ¿sí? Es la que están esperando muchos. Quizá después de escuchar esto, ya se vayan a dormir, ¿sí? Bien, miren, ¿cuánto sacó el presidente? 71.8%. ¿Qué es lo relevante? Más que el número, lo relevante en un monitoreo es hacer el contraste entre el punto y los límites de control. Vean ustedes cómo este valor rebasa la línea verde de advertencia positiva. Por eso es que este punto está así circundado por este círculo de color verde. Que no se alcanza a apreciar completo, pero bueno, ahí está. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues que fue un buen día para el presidente, ¿sí? Quizá muchos pensaron que iba a ser un mal día para el presidente. Bueno, pues no fue así. Ahora bien, como tenemos esa situación de advertencia positiva, tenemos la oportunidad de asomarnos a los hipocentros, ¿sí? Desarrollar los hipocentros para ver quiénes son los que impulsaron al presidente. Y son estas personas, miren, personas que viven en Chiapas, personas que son personas casadas, de cero a seis años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, quienes no tienen internet, por eso les decía, pues, que esa situación iba a atender alguna situación favorable para el presidente. Quienes aprueban la labor del presidente, por supuesto, quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente, la gente que se considera de izquierda, y quienes tienen que pedir prestado para solventar su situación económica. ¿Quiénes son los que no participaron en este impulso para el presidente? Pues son estos que están aquí, en color rojo, ¿sí? Miren, aquí están. ¿Sí? Miren, son las personas en Chihuahua, personas que tienen entre 18 y 25 años, quienes tienen hasta licenciatura, quienes sí tienen internet, y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente. Esas son las personas que no hicieron nada para que el presidente avanzara. Ok, la desaprobación, vean ustedes cómo, pues, no llega a rebasar la línea de advertencia positiva, pero se acercó mucho, ¿sí? Pues, vamos a decir que un buen día para el presidente en cuanto a su aprobación. Si vemos la calificación promedio, que es un indicador, pues, un poquito más fuerte, más fuerte, vemos que se confirma esto. De hecho, en este caso, casi llega a la línea de alerta positiva, así casi la rebasa. Ok, entonces, fíjense ustedes cómo había estado acá abajo y da un brinco confirmando que este ha sido un muy buen día para el presidente. Nosotros quisiéramos saber por qué. Un poco pudiera ser eso, de que salió un poquito más abajito, sí, el porcentaje de personas que tienen internet, pero, pues, vamos a ver si hay alguna otra cosa que nos explique esta situación. Porcentaje de calificaciones bajas, porcentaje de calificaciones altas, ¿cómo queda aquí? Miren, aquí también tenemos una advertencia positiva. Vean ustedes cómo, porcentaje de calificaciones altas, rebasa la línea verde, sí, aquí está. Y entonces podemos asomarnos, aquí de nuevo, las calificaciones altas son de 8 a 10 en el hipocentro para ver quiénes están favoreciendo al presidente. Sí, aquí están. Son estos, personas, otra vez, de Chiapas, de 0 a 6 años de estudios, quienes aproban la labor del presidente, quienes sí reciben apoyo de programas del presidente, gente que se considera de izquierda y gente que tiene ingresos entre 2.400 y 5.000 pesos. Lo hemos dicho muchas, muchas, muchas veces. El problema que tiene Morena, el problema que tiene el presidente, es que se ha concentrado mucho su fuerza en estos grupos sociales que, por supuesto, y se entiende, están muy agradecidos con él porque para muchos el dinero ese que se recibe pues es casi, si no todo su ingreso, un porcentaje muy alto de su ingreso. Pues se puede decir que viven mucho de lo que reciben del presidente y están sumamente agradecidos. El problema es que son personas que, por lo general, por su condición de marginación, no participan en la política. Entonces, sí dicen que lo aprueban, pero de ahí a que vayan a la urna a votar hay un tramo importante porque hay mucha abstención. En cambio, miren, los que no están apoyando al presidente, los que se puede decir que están en contra de él, están en el antipocentro. Fíjense, son personas de 18 a 25 años, son los muchachos jóvenes, los solteros, las personas que tienen entre 12 y 15 años de estudios. Quienes desaprueban la labor del presidente, quienes no reciben el apoyo nacional del presidente, quien tiene que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su situación económica. Y fíjense, personas que reciben ingresos entre 5 mil y 8 mil 500. Estas personas no son precisamente personas adineradas, son clases medias bajas, y están pues ya en una posición crítica con respecto al presidente. No los habíamos visto a estos grupos aquí. Entonces, sí se está dando algún fenómeno. Y bueno, ya veremos después cómo se manifiesta. En identificación partidista, que es un indicador de los votos duros de los partidos, vemos cómo el PRI que había estado avanzando, miren, se viene casi la línea de advertencia negativa. Sí, no le fue bien al PRI el día de hoy. El PAN, miren el PAN, completa una tendencia a la baja. No llega a la línea de advertencia negativa, pero vean que son 5 puntos ya consecutivos y bajando. Sí, miren, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Es una tendencia a la baja. Y entonces, eso significa que no solamente dice que al PAN le fue mal. Sí, eso que dice que al PAN le ha estado yendo mal durante las últimas 4 semanas. Sí, o sea, hace 5 semanas le fue bien, pero hace 1, 2, 3, hace, no sé, de las últimas 3 y esta semana de hoy 4. Si en las últimas 4 semanas le ha ido mal y entonces se le conforma esta tendencia a la baja y estamos aquí hablando de fans porque es identificación partidista, no es intención del voto, ¿sí? El movimiento ciudadano que tenemos, bueno, miren, aquí está, muy tranquilo, pero casi jalando hacia abajo, o sea, no podemos decir que le esté yendo bien. Morena, miren, Morena está estable, o sea, no le fue ni mal ni le fue bien en identificación partidista, o sea, en términos electorales pues no tuvo cambios. Las alternativas independientes tienen una alerta, miren, una advertencia más bien, aquí se puede apreciar, dos advertencias consecutivas y miren, ¿quiénes son los que están pensando en algún candidato independiente? Aquí está, miren, personas de 51 a 67 años y las personas que tienen hasta primaria, algunos empresarios y bueno, este, y por otra parte el antipocentro está vacío. En el PRD, pues el PRD está muy abajito si prácticamente son puros cerdos que tiene y el no sabe está muy estable y el ninguno también está muy estable. Bueno, y aquí termina este otro indicador. Bueno, déjenme hacer aquí una pausa para saludar a Rubín Leftovers. Dice, García Luna está arrastrando al PAN al sótano. Muy probablemente sí, García Luna es un factor pues que daña no solo al PAN, también a los actores políticos de ese partido. Carlos Coronado nos está viendo. Manuel Vega dice, buenas noches doctor, una pregunta. ¿Cuál es el método que usa para la obtención de los datos? qué interesante. Este, déjenme decir algún otro comentario. Manuel Vega está viendo el video. Jorge Barbosa, buenas noches. Ok. Muy bien. Muy bien. A ver, Manuel Vega nos dice, ¿cuál es el método? Ok. Miren, el método que se usa para sacar el dato, sí, es finalmente lo que siempre se ha tenido en el esquema de la demoscopía de las encuestas. Nosotros lo que hacemos es simplemente tomar una muestra como si fuera una encuesta normal. La diferencia entre lo que hacemos y lo que hacen otras compañías es que nosotros tomamos muestras más continuadas, de tamaño más pequeño, para que la encuesta que se conforma con cuatro de esas pequeñas muestras se conforme con cuatro estimaciones consecutivas. Eso hace que nosotros podamos no solamente saber cómo está una situación sino también cómo se está moviendo. eso que les acabo de explicar que fue una advertencia positiva o que fue una advertencia negativa lo podemos hacer porque al estar haciendo las muestras de ese modo nos vamos a otro campo de la estadística que es el control estadístico de calidad. pero quizá tu pregunta vaya más a la base de cómo se hace pues es muestro aleatorio y lo hacemos en base a los directores telefónicos se hacen a los directores telefónicos domiciliarios muy pronto vamos a tener que pasar a los teléfonos celulares lo importante a la hora de muestrear es tener un marco muestral fijo durante mucho tiempo trabajamos en los domicilios y el marco muestral era la cartografía porque el INEGI tiene una cartografía que nos permite enumerar las manzanas y el muestreo por los englomerados justamente lo que nos permite es muestrear por grupos los grupos en este caso que están conformados por cada manzana y llegamos a esa manzana entrevistamos a todas las personas y era una buena forma el problema es cuando se vienen los temas de inseguridad y entonces la gente se empieza por una parte a cerrar sus colonias y ya no nos dejan entrar y por otra parte pues no y precisamente pero en otros lugares del país de pronto pues se nos aparecen ahí los malandros y nos dicen que no podemos encuestar a veces nos ponen como condición que llevemos coches blancos que vaya pura mujeres y eso no es ningún problema pero cuando nos quieren imponer horarios pues ahí sí nos parten el horario es muy importante en una encuesta hay que hacer las encuestas cuando la gente ya esté en su casa la mayor cantidad el mayor tipo de personas por eso se hacen entre semana pues más o menos como muy temprano a las 5 de preferencia a las 6 y hasta las 9 y a veces pues nos tenemos que estén un ratito más pero en términos generales es entre semanas y en fin de semana pues de media mañana a media tarde más o menos la media mañana pues porque algunos están dormidos y a media tarde porque luego luego se van por ahí de rol entonces esa es la idea y pues es en esencia la misma forma de trabajar no sé si esto responde a tu pregunta pero déjame decirte que hay mucho material en nuestra página www.sabaconstructores.com sobre cómo se hace la metodología hay toda una sección de cultura estadística pero bueno si no te quedó clara la explicación y me quieres aclarar un poco más tu pregunta especificar un poco más con mucho gusto lo veo ok y seguimos entonces con otros indicadores miren le interesa a usted la política bueno pues resulta que se incrementó el interés en la política miren ha estado un poco errática sube y baja sube y baja sí es interesante esta pregunta porque es el indicador el estimador más adecuado que tenemos para la afluencia en las urnas para la participación en las urnas Carmen Cantú nos está viendo ok bueno miren ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente? es claro que López Obrador no puede ser pero como quiera hay personas que dicen que sí y miren aquí pues está conformándose en una tendencia a la baja sí estos son fans también Marcelo Ebrard pues estaba acá cayó aquí sube está en una condición de estabilidad sí pero lo último que puedo decir es que no le había ido bien tampoco sí Noroña que le había estado yendo muy bien se viene un poco más abajo Enrique Alfaro pues está por ahí por sus valores de cero Colosio también en el top of mind él no ha dicho que le interese la presidencia pero como quiera cuando damos el nombre la gente nos lo nos lo nos lo nos lo nos lo apoya mucho sí Ricardo Ricardo Anaya también anda por acá por el cero Sheinbaum es interesante porque Sheinbaum es de los personajes que están en la contienda miren ustedes había caído la semana pasada se había acercado de la línea de advertencia negativa y ahora se recupera importantemente sí se revierten estos deterioros sí fue un buen día pues para ella Ricardo Monreal pues está en cero sí Ricardo Monreal no tiene mucho 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 apoyo en la gente miren aquí está una pregunta que nos va a dar mucha luz con respecto a por qué al presidente le fue bien muchos quizás esperaría que le hubiera ido mal siempre bueno no siempre pero ha sido muy consistente que encontremos que cuando el presidente está en una crisis la forma de salir de esa crisis es moviendo esta variable porque él la puede mover sí fíjense la pregunta es esta dice usted dice usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador cuando hay una crisis ustedes observan la historia de esto en términos generales va subiendo y lo que hemos observado es que cuando hay una crisis se incrementa esto vean ustedes como el valor este llegó a 67.9 casi 68% de las familias tienen una persona por lo menos que está recibiendo apoyo y observen ustedes como este valor en este momento que fue muy crítico para el presidente es también un valor que resulta mayor que miren cuánto nos tendríamos que ir hacia atrás para encontrar un valor de 67.9 vamos a ver aquí miren este valor fue cuánto fue es 76.1 más o menos y vamos a ver la fecha septiembre octubre noviembre diciembre enero desde septiembre o sea cuántos meses tenemos septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo siete meses siete meses no habíamos tenido un valor así tan alto y eso es lo que explica fundamentalmente en mi opinión que el presidente haya tenido también una advertencia positiva en su aprobación de ese modo es que él ha salido de sus crisis inyectando inyectando dinero si Manuel Vega nos dice dice o incluso la implementación a ver es que me está diciendo más cosas Manuel Vega a ver dice sí gracias doctor básicamente es una marcación telefónica teléfonos fijos sí lo que comenta de implementar marcaciones a a celulares es buena idea la captación sería más pues claro que hoy en día tenemos más celulares hemos tenido muchas resistencias a utilizar celulares pues porque la gente al principio entendía el celular como algo muy íntimo y se alteraban mucho cuando se les marcaba todavía se alteran pero no tanto en eso andamos vamos a a a finalmente pasar a los celulares porque va a ser el marco como estar más adecuado seguramente y acá nos dice o incluso la implementación de landing pages también es otro método factible ahí no me no sé exactamente qué es landing pages pero me imagino que es un esquema donde se trabaje en las redes o algún lugar de esos y bueno tenemos un problema mira acabamos de ver cómo la gente que apoya más a López Obrador no tiene internet pero si nos vamos a ese tipo de esquemas pues vamos a sesgar mucho en ese caso en contra de la imagen del presidente pero por otra parte en ese tipo de esquemas la gente responde a voluntad y eso nos distorsiona por completo el esquema de aleatoriedad por eso es que por ahí no vamos a transitar bueno vamos a seguirle López Obrador en el mejor político miren también brinca casi llega a la línea de advertencia positiva ok o sea los fans le crecieron los que lo consideran el mejor político Marcelo Ebrard bueno no tiene mucho en este indicador de el mejor político Felipe Calderón tampoco Ricardo Anaya pues no no tiene mucho vamos a tener cuando haya alertas Beatriz Paredes miren esto es muy grave porque Beatriz Paredes está metida en la campaña sí y algo no han entendido ellos sobre cómo llamarle la atención a la de la gente deberían de revisar de manera muy muy fuerte pues lo que hacen porque estar en cero en este en este tipo de indicadores es el mejor político no hay un porcentaje de 1 o 2% de perdido de mexicanos que la consideren la mejor esto habla de que su campaña pues por supuesto que está haciéndose de manera muy inadecuada Enrique Peña Nieto ya estamos en el indicador de peor político se fue a las nubes miren sacó una alerta negativa le fue mal si se le deterioró la imagen un poco más López Obrador se quedó estable vean ustedes aquí sus valores están muy muy en el valor central no 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 tiene ni alertas buenas ni malas Carlos Salinas de Cortán y a caray en el peor político miren tiene una serie por debajo o sea le fue bien a López a Salinas se le consolidó un avance porque pues son personas abajo del promedio sí durante cinco semanas consecutivas y eso habla pues de que la gente no está viéndolo ya tan mal incluso podemos ver quiénes son ándele miren esto es interesantísimo resulta que la gente que está viendo ya no con tan malos ojos al expresidente Carlos Salinas pues son los jovencitos imagínense eso es es algo realmente muy muy interesante nos habla de que pues el villano el villano favorito de de la de la 4T no está siendo visto como tal por las juventudes por los más jóvenes incluso sí quiénes más están viendo no con tan malos ojos al presidente los que tienen hasta primaria los que no tienen estudios los que tienen ingresos entre cinco mil y ocho mil quinientos pesos acuérdense que estos estaban en el grupo que estaba castigando al presidente Andrés Manuel López Obrador y por acá vemos quiénes son los que sí están castigando muy duro a a López Obrador bueno las personas que son de izquierda según según ellos mismos y las personas que tienen ingresos entre dos mil cuatrocientos y cinco mil pesos que vimos que son una fortaleza del presidente López Obrador muy bien ok Mónica Moscaria está haciendo un comentario aquí dice dice con hacerse presente haciendo llegar apoyos puede estar buscando verse fuerte y triunfador a pesar de la derrota del plan B que su proyecto continúa sí exactamente estamos pues ante una situación donde pues la 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 imagen pública es la que se pretende cuidar y y y entonces bueno pues si es inyectando dinero pues pues bueno es es finalmente una 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 opción este a un costo por supuesto elevado pero bueno Vicente Fox ahí está tranquilo en el peor político Felipe Calderón que es otro villano también está muy estable miren en el indicador de peor político este Ricardo Anaya se considera una persona feliz no hay ningún cambio miren esto es interesante porque ya estamos hablando ahora de si hubiera elecciones por qué partido votarían si vean ustedes la pregunta si fuera elecciones para presidente de la república por cuál partido votaría entonces observen ustedes como en los indicadores electorales no hay un efecto o sea se mejoró la imagen del presidente pero no se incrementa el porcentaje de personas que votarían por Morena tampoco se incrementó el porcentaje de las personas identificadas con Morena si entonces no deja de ser interesante eso los demás partidos cómo están bueno miren el PRI uy le fue mal al PRI miren saca casi una alerta negativa si estaba estable si fijan la vez pasada y ahora saca una advertencia negativa quienes castigan al PRI es vacío o sea es un golpe parejo pero los que no están castigándolo son las personas de Coahuila y eso es interesante porque en ese estado hay elecciones si vamos a ser lo más grande quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador tampoco lo están castigando al PRI quienes no reciben apoyos de los programas del presidente tampoco lo están castigando quien tiene que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su situación económica tampoco el PAN pues el PAN miren el PAN en intención de voto pues le está yendo muy mal fíjense ustedes tiene aquí una advertencia negativa prácticamente apenas rebasó la línea pero se está enmarcado en una tendencia claramente claramente a la baja si se fijan ustedes aquí está para abajo el PAN en intención de voto el movimiento ciudadano pues pues está estable en un nivel un poquito bajo pero pero hay estabilidad la indecisión estar viva si y bueno el ninguno y ahora compañeros entramos a otra etapa que es las luchas internas la lucha interna que está más definida pues es la de morena porque las corcholatas están perfectamente definidas son son dicen que son cuatro corcholatas aquí está una miren Claudia Chamber cómo le fue a Chamber miren ustedes tiene este valor en general si ustedes observan la vez pasada tuvo un valor cercano a la advertencia negativa y ahora se recupera se revierte este desgaste podemos decir que le fue bien Marcelo Ebrard miren Marcelo Ebrard tiene una situación interesante vean ustedes cómo tiene ya uno dos tres cuatro aquí se refrenó esta tendencia al alza y ahora retoma el crecimiento o sea no es una tendencia al alza muy espectacular pero está mejorando podemos compararlos cuando hay una situación de este tipo la encuesta no funciona es más sensato para comparar a dos personas que están compitiendo como en este caso Ebrard y Chainbound ver los últimos puntos y el último punto de Ebrard es 27.6 y el último punto de Chainbound el último punto de Chainbound es aquí está 28.8 28.8 o sea es un puntito la diferencia están en una condición de empate muy 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 clara si si seguimos bueno estamos aquí tenemos Fernández Noroña está muy estable Adán López también muy estable y muy abajito él no sabe y bueno aquí se acaba porque las otras las otras opciones políticas pues no tienen realmente mucha mucha definición déjenme ver si hay aquí alguna pregunta Roberto Flores está viendo el video hola Roberto te animaste a ir a la grillera ok bueno es todo lo que tenemos no hay más comentarios y entonces nos vamos directamente a la encuesta si vamos a cambiar acá el documento abrimos la encuesta si la encuesta ya vimos de ella la pregunta de de en qué es lo que está pensando la gente pero ahora vamos a ver los resultados es claro que cuando no hay estabilidad pues la encuesta pierde un poco de sentido pero de cualquier manera pues vamos a ver los resultados de otros indicadores que si son pues estables y entonces vale la pena observarlos miren el tema de la inseguridad pues como estuvo creciendo ya saben no es tanto que haya crecido la inseguridad sino que la tensión que había en el COVID se fue disminuyendo pero en los últimos meses se ve una situación de estabilidad pero de cualquier manera que 44.5 de manera espontánea nos diga que el principal problema en México es la inseguridad pues es terrible ok entonces vamos a ver la siguiente gráfica es la aprobación del presidente López Obrador vean ustedes como es 65.6% lo que tiene la aprobación en la encuesta esta es la evolución vean ustedes como los puntitos rojos son puntos que señalan que fueron buenos días y aquí nosotros tenemos este último punto observen ustedes que está azul de un tono de azul diferente de la trayectoria que nos dice que este fue un buen día para el presidente como ya lo vimos que tuvo advertencia positiva si vemos por otra parte bueno que por qué lo aprueban ya lo vimos la vez pasada no me voy a detener les voy a explicar al ratito por qué me voy a ir el interés en la política 47.4 la calificación del presidente 7.3 64.6% le dan calificaciones altas de 8 a 10 esta es la evolución de la calificación ese es el contraste entre calificaciones altas y calificaciones bajas top of mind esta es una pregunta importante porque de aquí nosotros pues vamos a a sacar las personas de los que van a presentarse como opciones para los partidos pero de manera desglosada sin embargo de manera general es importante ver esto porque uno se pregunta a ver si hay personas que están tratando de participar en la elección presidencial pues es importante que pinten aquí si no pintan aquí pues quiere decir que no está funcionándoles lo que están haciendo y entonces miren quiénes son los que aparecen miren marcelo ebrard 8.1% déjenme magnificar esto un poco 8.1% de los mexicanos de cerca de 8 millones nos dicen que ellos quisieran que fuera ebrard el próximo presidente 5.0% 5.0% nos dicen que chengo y 4.6% nos dicen que quieren que sea el presidente López Obrador luego sigue Gerardo Fernández Noroña bueno esos tres primeros están en empate técnico y luego hay otro empate técnico más abajo entre Gerardo Fernández Noroña si con 4% bueno alguien de Morena pues es algo así muy indefinido pero aquí ya aparece Adán Augusto López Hernández luego aparece Ricardo Anaya si con 0.7% una mujer Enrique Octavio de la Madrid Cordero bueno aquí es importante pintar Samuel García también pinta alguien del PAN José Francisco García Cabeza de Vaca que recientemente ha dicho que él quiere participar en la presidencial Santiago Kirill alguien del PRI y Luis Donaldo Colosio Rioja estas son las personas que están en mente de la gente si los que están de algún modo logrando algún beneficio este es el tracking del Top of Mind si el general vean ustedes como Marcelo Ebrard si se ha estado despegando Chemin se cayó y ahora parece que se está recuperando y Noronha pues está aquí en un avance y ahora como que se ha contenido un poco ahí intención de voto por partido bueno pues es claro que Moreno tiene una gran ventaja 27.8 contra 4.2% de quiénes esto del PAN y 3.9% del PAN es claro pues que aquí la ventaja es muy fuerte lo relevante es lo que ya les comenté el problema es que esa fuerza no se pasa a la urna de manera íntegra hay mucha merma si pudiera practicar con AMLO que le diría pues que lo felicitarían que siga así que mejore la seguridad que hagan su trabajo que ayude a la gente necesitada que combate la delincuencia etcétera sí que renuncie también le dicen por acá miren sí que deje de decir tantas mentiras o sea ¿qué porcentaje? miren 2.1% o sea ya cerca de 2 millones de mexicanos le pedirían que renuncie y otro 1.7% casi casi otros 2 millones le le dirían que ya no diga tantas mentiras ya estamos hablando casi un 4% crítico y bueno vamos a seguirle acá el mejor político pues es López Obrador sí y la lista aquí es importante también ver si de la gente que anda queriendo la presidencia aparece López Mateo Lázaro Cárdenas Felipe de Jesús Cantú Benito Juárez Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard la pinta porque es importante para él Ricky Peña Nieto Luis Donaldo Colosio Murrieta Vicente Fox Miguel de la Madrid son por los expresidentes Claudia Sheinbaum los únicos dos que tienen fans como para que algunos los refieran como los mejores políticos son solamente los dos los dos pues personajes de Morena y Sheinbaum y Ebrard bueno el peor político pues Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña seguido de Andrés Manuel miren Andrés Manuel ya tiene un 10% de personas que lo consideran el peor político se está acercando se está acercando a Peña no se está acercando Carlos Salinas de Gortari ¿qué más tenemos aquí? esto es bueno es el tracking del peor político ese es el índice de felicidad a nosotros nos vale más de todo la intención de voto para la presidencia la otra que vimos era identificación partidista si fuera por alianza pues también los números se ven muy apabullantes a favor de Morena y este es interesante miren ¿qué porcentaje de personas están en una familia donde por lo menos una persona recibe dinero? ya estamos con una estimación de 63% y esta es la gráfica importante que yo les quería mostrar se las muestro regularmente miren este es el contraste entre las personas que aproban el presidente y las personas que reciben apoyo noten ustedes cómo en estas últimas semanas sí entonces el presidente es impulsado es soportado por este avance si sube esto y entonces el presidente también sube ok pero observen cómo ha habido periodos en los que amenazan con cruzarse estas líneas cuando al principio el presidente tenía un gap muy grande fíjense todo esto desde este gap o sea él inyectaba más o menos una cierta cantidad por ejemplo apoyaba el 50% y le generaba una aprobación de 70 o sea eran 20 puntos y ahora ya lo que tenemos como diferencia pues de 62.7 a 65 pues son 2.9 si si es que no me equivoco en mi aritmética así de bueno de pájaro entonces se está cerrando mucho eso el top of mind pero ya pensando solamente en la gente de Morena si porque vamos nosotros la próxima semana a agarrar los cuatro primeros para presentárselos a la gente y bueno no va a haber muchos cambios miren sigue liderando Marcelo Ebrard Claudio Schembaum bueno ahora está Fernández de Oroña y Adán Augusto Ricardo Montreal no pinta pues son cuatro los que están aquí por el parte de Pripan PRD miren estas son las personas que son mencionadas Santiago Crill Beatriz Paredes Miguel Ángel Osorio y Ricardo Anaya Damián Cepeda Lía Limón no había aparecido a Lía Limón ah miren ya se están acordando ahora de José Antonio Mil muy interesante y por el lado de MC pues está Samuel García Luis Donaldo Colosio Dante Delgado Patricia Mercado Enrique Alfaro y bueno la gente nos dice también Enrique La Madrid bueno para Enrique La Madrid que la gente de MC también lo estén considerando como una buena opción bueno hasta Noroña se coló aquí y por parte de la sociedad civil las personajes que están siendo mencionados miren son Carlos Slim Santiago Crill Gustavo Odiollos José Narro Carlos López de Mola Claudia Chembo es interesante que la gente empiece a mencionar también a Norma Lucía Patricia Iña Hernández nuestra presidente de la Suprema Corte Enrique Krause no se había colado miren aquí está válgame Dios hasta Pigmenio Ibarra fue mencionado aquí como alguien de la sociedad civil Pigmenio en todo caso sería candidato de Morena José Rafael López Saavedra que no sé quién será Luis Donaldo Conocio Riojas miren José Ángel Gurría también se movió algo y bueno y alguna gente se acordó de él y Jorge Garralda bueno ahora cuando ya le presentamos nombres a la gente en el caso de los de Morena pues el empate entre Chembo y Ebrard es un empate pero interesantísimo Chembo 26.6 Ebrard 26.3 y acá abajito Fernández Noroña y Adán López y por parte de por parte de la alianza PRI-PAN-PRD pues los que pintan son Beatriz Paredes Santiago Krill y Osorio y abajo queda Damián Cepeda Vidales y por el lado de la sociedad por MC lidera claramente Colosio con 21.2 sobre Patricia Mercado con 5.7 y Samuel García con 4 Enrique Alfaro tiene 1.7 ¿sí? este y bueno por parte de la sociedad civil ya el liderazgo está solito Carlos Slim ¿sí? que pues la gente lo menciona a él ¿sí? no ha dado ninguna señal de querer demostrar interés en esto pero luego sigue Ricardo Salinas Pliego Carlos López de Mola y Enrique Grau estos 4 personajes el primer corte que hicimos de 4 top of mind específicos de la sociedad civil son los que encabezaron la próxima semana la próxima semana vamos a sacar a otros 4 y ya no vamos a preguntar por ellos sino por los nuevos 4 personajes aunque parece ser que Carlos Slim quedaron de nuevo ahí y bueno la gente de izquierda derecha pues tenemos 23.6% que se considera de izquierda y 20.8% que se considera de derecha miren si se encontraran a la ministra Norma Piña ¿qué le dirían? esta pregunta la hice desde la semana pasada porque pues ella ha sido objeto de agresiones y lo que queríamos era ver si había aquí algún indicio pues de que pudiera prender esa idea en la gente pero no se ve afortunadamente una cosa así miren lo que le dirían es que le eche ganas aquí están los porcentajes miren aquí está que le eche ganas 5.6% la felicitaría que sea justa que sea honesta que la que la apoye le dirían que los apoyos siguieran que renuncie le diría pues un .8% que Dios la perdone también que mejore la salud que no se deje intimidar que siga defendiendo a las mujeres que está actuando bien que ayude con el agua que ponga atención a la delincuencia que no haya tanta violencia que haga algo por la economía y que quite la inseguridad afortunadamente compañeros no se aprecia aquí nada que nos indique que pues lo que algunos loquitos han andado haciendo pues tenga algún efecto en algunas personas Manuel Vega pues nos está comentando algo desde el anterior déjenme ver que más comentario dice ya hicieron candidata a Piña algunas personas sí más o menos un porcentaje muy pequeño sí nosotros no no lo mostramos como opción y lo haríamos solamente si quedara entre los primeros cuatro lugares Tecano Zárate Sepúlveda también está aquí los mandamos saludar Brindita de la Regia Rodríguez está aquí viéndonos también Roberto Flores dice Morena es lo de hoy muy bien Roberto este Rubín Leflovers dice Ebrard está haciendo ruido con la publicación de su libro y el tema de los republicanos sí claro aquí mueve sus fichas Roberto Flores sí soy sí voy a la mesa órale ya vamos a tener dos chairos en la mesa excelente Roberto ahí nos vemos el jueves a las 9 de la mañana este ok muy bien son las preguntas que tenemos vamos entonces miren hoy es un día especial porque cada cuatro bendiciones nosotros hacemos unas cartas de navegación que nos permiten ver dónde se están generando las fuerzas y las debilidades del presidente y también de los que están compitiendo por la candidatura de morena que es la que está más definida son las cartas de navegación política rápidamente voy a verlas sí porque es interesante que observemos ese fenómeno las cartas de navegación política sirven para hacer replanteamientos estratégicos o sea si las cosas no están funcionando pues bueno qué cambios hay que hacer esta es la carta de navegación política que corresponde a la aprobación de el presidente López Obrador sí miren déjenme hacer esto un poco más grande sí es están todos los sectores sociales y cuando hay un cuadrito en color amarillo quiere decir que el valor que se tiene aunque se vean aquí muy diferentes son equivalentes o sea son estadísticamente similares al valor global miren el presidente en este último periodo tiene una aprobación de 65.6% en la ciudad de México en el estado de México en Veracruz tiene valores similares al global porque están en color de fondo amarillo entonces lo interesante aquí es ver dónde hay cuadros azules y cuadros rojos donde hay cuadros azules significa que ahí está más fuerte por ejemplo en la zona rural está más fuerte que en lo global ahí tiene 79 y en la zona urbana tiene 63.8% donde se debilitó este periodo sí este periodo que aquí lo tenemos miren es del 6 al 27 de marzo sí o sea son las últimas cuatro semanas bueno pues se debilitó en la zona noreste acá donde estamos nosotros y también se debilitó en la zona occidente ya lleva dos periodos en rojo cuando se conforman cuando se juntan cuatro periodos en el mismo color decimos que están sólidas o las debilidades o las fortalezas miren aquí la zona sureste sale azul sí y si ustedes observan uno dos tres cuatro cinco seis siete o sea es una fortaleza muy sólida en el sureste siempre ha sido fortaleza del presidente este sector se debilitó entre los baby boomers las personas de 51 a 68 años sí se debilitó el presidente y se fortaleció miren en estos sectores los que no tienen ningún grado de estudios los que tienen hasta primaria y los que tienen hasta secundaria así se debilitó entre las personas que tienen licenciatura vean ustedes por ejemplo en cuanto a primaria si nos vamos a centrar es uno dos tres está a punto de consolidarse esta fortaleza de licenciatura como debilidad tenemos un periodo dos periodos tres periodos cuatro periodos cinco periodos seis periodos siete ocho ocho periodos o sea es una debilidad muy sólida la gente que tiene estudios superiores es gente pues que no no aprueba mucho al presidente los que trabajan fuera de casa lo aprueban menos que los que se dedican al hogar acá miren los que tienen acceso a internet lo que les decía lo aprueban menos al presidente y los que se identifican con el pan pues miren rojo 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 los paristas por supuesto que no quieran al presidente es una debilidad del presidente pero muy muy soledad y nada más se le escapó de este periodo pero en general siempre ha estado en rojo y está en azul si ustedes observan y es muy lógico pues la gente que simpatiza o se identifica con morena pues esto es lógico si que más tenemos aquí miren se fortaleció mucho en este periodo entre la gente que tiene ingresos muy bajitos abajo de 2.400 y también entre la gente que tiene ingresos de 2.400 a 5.000 se debilitó sin embargo entre la gente que tiene ingresos de 8.500 a 20 también entre la gente que tiene de 20.50 y también entre la gente que tiene arriba de 50 y aquí tiene 1.2 y se está debilitando en estos grupos miren las personas que reciben apoyo de los programas de APCED aquí está en azul si aquí está ofreando el 77.3 y donde no se reciben apoyos 46.1 si ahora si nos vamos hacia atrás para ver azul y rojo 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 siempre pero siempre las personas que si reciben apoyo del presidente representan una fortaleza o sea la gran fortaleza del presidente son estas personas las que reciben apoyos por eso es que cuando el presidente tiene una crisis lo que hace es simplemente inyectar más dinero. Esa es la manija, la manivela que le permite al presidente salir de sus crisis. Vamos a ver otra carta de navegación. Aquí tenemos la calificación, pero es casi lo mismo, ya se nos hizo muy tarde. Vamos a ver esta, miren, carta de navegación política de Marcelo Ebrard. A ver, vamos a ver, ¿en qué sectores en este último mes le fue bien? Miren, aquí está este color azul. Vamos a ver quiénes son. En la zona noreste. Mañana va a estar aquí Marcelo Ebrard. Es afortunado que venga aquí en la zona noreste donde le fue bien en este mes. Vamos a ver si hubo algún cambio en algún otro sector, que se ponga rojo o azul. Aquí azul, la gente que trabaja fuera de casa, pero naranja, la gente que se dedica al hogar. O sea, habría que hacer algo de Ebrard para que las damas de casa no lo vean así. La gente que trabaja fuera de casa sí lo ven bien. Los empresarios lo ven bien también, en azul. Los que tienen acceso a internet, sí, tienen más fuerza ahí que los que no tienen. Ahí más bien es una debilidad. ¿Dónde hubo cambios acá? Miren, la gente que tiene ingresos de $5,000 a $8,500, también ahí le fue bien, se hizo fortaleza. Y es todo, ¿sí? En el caso de Chamberlain, aquí está, vamos a ver dónde le fue bien. Aquí está, mira, este es Chamberlain. Vamos a ver dónde hay cuadritos azules o rojos. Bueno, miren, aquí no se movió. Está más o menos igual que en lo general, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Veracruz, etc. Se debilitó aquí, miren, en la zona, ah, miren qué interesante. Ah, no, pero ese es noroeste. Noroeste, sí, no noreste. Se debilitó aquí, en la zona sureste, miren, se fortaleció. Y ya tiene dos periodos donde se fortalece la zona sureste, que es la fortaleza, una de las grandes fortalezas del presidente López Obrador. Se fortaleció también entre estas personas de 26 a 38 años y también entre las personas de 39 a 50 años. Le fue bien en esos sectores. Le fue mal en la gente que tiene más de 69 años, la generación silenciosa. También le fue mal entre la gente que tiene licenciatura, ¿sí? A Claudio Chemo. Y le fue mal también entre la gente que trabaja fuera de casa. También le fue mal entre los que simpaticen con el PAN. También le fue mal entre los que simpaticen con alternativas independientes. Le fue bien entre la gente que sí le interesa la política. Y le fue mal entre la gente que no le interesa la política. Le fue bien también entre las personas que tienen entre 5 mil y 8 mil 500 pesos. Y miren, los que sí reciben apoyo, le fue bien. Ya lleva dos periodos. Le fue mal entre los que no reciben. Y los que aprueban al presidente López Obrador, le fue bien en este periodo. Le fue bien en dos periodos. Bueno, pues le ha ido en general bien a Cheybo. O está en verde o está en azul. En general le ha ido bien, pues. ¿Ok? Y bueno, finalmente, compañeros, tenemos la carta de navegación de Noroña. Noroña, pues, difícilmente va a sacar un color azul. Para él que le vaya bien es que saque un color verde. Porque, pues, no va... Para que sea azul tiene que estar más fuerte que todos. Y, pues, no está superando ni a Cheybo ni a Bral. Pero es irrelevante ver dónde saca el cuadritos verdes. Miren, entre los hombres. Ah, miren, ya está sólido, ¿sí? De ser verde durante... Miren, todos estos cuadritos, casi ocho. Entre los hombres, entre las mujeres no le va muy bien. ¿Sí? Tiene que cuidar ese aspecto. En el sector rural, pues, le fue bien ahora. No le mal le fue bien. Buscamos verde. Aquí le fue mal. Miren, la gente que se dedica al hogar otra vez. Las mujeres, los jubilados, también lo están viendo bien. Le va mal entre los que... Aquí está, bien, estos de aquí. Son apartidistas. Le va bien entre la gente que le interesa la política. La gente que no le interesa le fue mal. A los que apenas les alcanza o que no tienen que tocar ahorro le fue mal. También los que tienen que gastar algo de sus ahorros o vender sus bienes. Y le fue bien. Ah, miren, entre las personas, es interesante. Personas que tienen ingresos de 20 a 50 mil. Estamos hablando de personas de clase media, alta, así prácticamente. Y que ellos vean bien a Noronha no deja de ser una novedad. Y que estén azul. O sea, incluso que ahí le compita, pues, a Chengo y a Obrado. Los que aprueban la labor del presidente, está en verde. Bueno, ok, está en línea con el presidente. Y los que lo desaprueban, está en aranja. Vamos a ver si hay algún otro comentario. Morena es lo de hoy, eso ya lo vi. Ricardo Zarate. Javier Suárez nos está viendo. Javier Suárez, saludos y buena noche. Gracias por la información. María Muscar, interesante que los ingresos de 5 mil 8 mil 500 es fortaleza de Ebrard, ¿sí? Donde justo se debilitó, ¿sí? Esa es una cosa interesante. Chuy del Miro Rosas, los está viendo. Y es interesante que está pintando el grupo de ingresos de 5 mil 8 mil 500 como fortaleza para Ebrard y Chembro. Y como debilidad, y como debilidad para ambos. Bueno, sí, por supuesto que es muy interesante. Bueno, compañeros, esto es lo que tenemos, ¿sí? Yo les quiero pedir que, pues, si entran mañana a mi espacio de YouTube, o si esto lo ven hasta en YouTube, que me le pongan like, que se suscriban. Me gustaría eventualmente hacer esta transmisión directamente por YouTube. Tiene algunas ventajas. Y, bueno, pues, si están ustedes metidos en la política, compañeros, es conveniente, sobre todo si están metidos en la política a nivel nacional, que se suscriban a esto, ¿sí? Porque yo aquí veo las cosas muy rápido. Y ya si ustedes reciben el reporte completo, quizá algunas cosas que yo aquí obvié pudieran para ustedes ser muy relevantes. Y, bueno, es importante que tengan el documento. Es una cantidad muy modesta la que estamos pidiendo para que se suscriban. Modesta, pues, para los presupuestos que ustedes traen, ya van a ir afirando, ya van a ir propaganda, que no les sirve de mucho. Es bueno salir a tirar tiros, compañeros, pero si salgan a tirar tiros sin apuntar, sin afinar la puntería, pues, nada más están gastando ese parque, ¿sí? Esto que hacemos nosotros les permite afinar la puntería, ¿sí? Y a lo mejor tirar menos tiros, pero ser más efectivos, ¿sí? Y, bueno, pues, ahí se andan, no sé, si están gobernando también, no puedo atender a mucha gente, pero, bueno, todavía me queda espacio para atender a unos dos o tres clientes más. Este, y, bueno, pues, búsquenme. Yo les puedo ayudar mucho para que el trabajo que ustedes hagan sea, pues, un poco más lucidor. Porque la idea, pues, es que tanto en las administraciones públicas como en una campaña, ustedes puedan detectar los problemas con mucha oportunidad para atenderlos de mejor modo, ¿sí? De manera más eficiente, más económica. Entonces, Felipe Briones ya llegó, no sé si llegó tarde. Felipe Briones, te fue muy bien a tu ídolo. Este, inyectó mucho dinero, Felipe, ¿sí? Pero, bueno, no importa, total. Este, habrá quienes digan, como José Alfredo Jiménez, que el cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel. Pero, por lo pronto, lo que tenemos es que, una vez más, se observa el fenómeno de que el presidente sube al tiempo que se incrementa el porcentaje de personas que reciben apoyo de los programas asistenciales. Esto es lo más relevante de lo que hemos visto en todo este reporte. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos, pues, el miércoles temprano con Ricardo Rocha. Más noche en NMAS, en Televisa Monterrey. Y el jueves los invito a mi mesa grillera. Ya se comprometió aquí un compañero a ir, ¿sí? El compañero Flores, que es Chairo. Ya vamos a tener dos Chairos en la mesa. Eso se va a poner un poco más interesante. Y, bueno, Rubín también nos dice buenas noches. Ok, bye. 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 ¡Suscríbete al canal!